hola hola hermanas estamos preparando el top del UPD era la bandera del costo del UPD y bueno, les voy a mostrar más o menos lo que es miren, tenemos este cartel que hicimos que hice? apoyar las manos y perrear tipo de coperta y perrear este de casados la misma fiestera ahora estamos poniendo ahí globos tipo todavía vamos a perder todos globos pusimos cosas esos ahí está Valen ella es nueva del curso viva que se vaya bueno los globos ya casi están todos inflados por rompir la mesa bueno ahí está Leila que apareció en el anterior video así que bueno ya no apareció en el anterior video bueno tenemos que poner todos los globos todas esas cosas y nos vemos y nos vemos en un ratel shop bueno ya colgamos todos los globos mirá colgamos todos los globos esas crucecitas todo eso miren la mesa esta que hice 20 tiraba todo bien esas cosas cambiamos mirá mirá te estás poniendo brillo ahí porque me reserpé siempre estás mi make up bueno espérate chicas yo las dejo no 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 ¡Jabelle! ¡Jabelle! ¡Mami, quebró la círculo! Todo sin una cara de pedo. ¡Jabelle! ¡Jabelle! ¡Cibertad! ¡Cibertad! ¡Muera! ¡Jabelle! 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 ¿Voy les llevo todo tranquilo? Sí. ¿Sueña? ¿Vale? ¿No me da la seguridad? ¿Aquí está el medio? Sí. ¿Se duro no es fuerte en Seisho? ¡Estoy hecha mierda, boluda! Me dieron estas boletitas que no tienen como oscuro y tienen un olor a... Tienen un olor a... ¿cómo se llama? ¿A fantasía? ¡Ay, gracias! ¡Orrre! ¡Nombre! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Por favor!